En otro tema les contamos que ayer en Hora 20, Pato y Beatriz conversaron con el presidente del Colegio Médico, con Enrique París, quien habló respecto a esta gran polémica sobre la responsabilidad de los médicos que habrían participado en el caso de los infantes que fueron dados en adopción, pero que fueron declarados como muertos durante la década de los 70 y 80, y recordemos que fue el mismo, aquí vemos en imágenes, al padre Gerardo Yoanón, quien admitió los hechos y dijo que efectivamente hubo casos donde se hizo pasar por muertos a bebés que luego fueron entregados en adopción a otras familias. Bueno, ante esto el Colegio Médico ya comenzó una investigación para dar con los responsables y establecer si aún siguen ejerciendo la profesión. Ojo, habrían algunos que ya están fallecidos, pero otros todavía seguirían con vida. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de la entidad. Jurídico, obviamente, que analice el tema. A mí me parece gravísimo que un médico firme o dé por fallecido a un niño para poder entregarlo a otra persona. Creo que eso fue un error muy, muy grave. Tengo entendido, Patricio, que casi todos esos médicos están fallecidos, entre cuarentas. Creo que todos, incluso. Si hay alguno que está ejerciendo y ha cometido una falta de ética tan grave como esa, debe ser denunciado a los tribunales de ética del Colegio Médico, ya sea regionales o nacionales, y los tribunales tomarán las medidas necesarias para castigarlos. Si hay todavía médicos que han cometido este error, hay que escucharlo, obviamente, que es juzgarlo, y los tribunales de ética deben hacerlo. Los tribunales de ética pueden recibir denuncias de cualquier persona, de una persona natural, de otro médico, de una institución, en fin, así que nosotros estamos llanos de estudiar esa denuncia.